Gracias por ver el video. 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 Noche de paz, noche de amor. 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 Noche de paz. Noche de paz, noche de amor. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Este es un tiempo anticipado, de grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el jubilo eterno de compartir. Eres navidad, la tierra celebra, el tipo y el pobre compartirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar en Navidad. La tierra celebra que el rico y el pobre combatirá. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. Y repetidamente apareció con un ángel, una multitud de las muestras cristianas que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, somos de buena voluntad. Y un niño nos ha nacido, nos ha dado y se llamará por nombre, admirable, consejero, el príncipe de paz. ¿Cuántos están muchos? Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. En tu vida, con estas palabras, son los colores de la Navidad. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra que el rico y el pobre combatirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra que el rico y el pobre combatirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra que el rico y el pobre combatirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra que el rico y el rico y el pobre combatirán. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar. La dicha y el gozo que en aquel día, Cristo Jesús nos vino a dar.